¡Suscríbete al canal! 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 solo no hay que dejar que Hyuga tenga el balón y su bata también tiene buenos tiros es una pena que lo pude es muy agresivo este equipo es por algo en la final este portero va a detener todo nada más con esa defensa ahí enfrente 880 tiene para de base para detener los tiros quítate muchacho nada nada no debo dejarlo que tiene fallo como ando como fallo perfecto perfecto tiene demasiado recias i i No voy por donde aún está. Ay, pero no, va muy débil. Ah, sí, este portero cuesta bastante. El gol es de nivel 7, ya. Lo pende si le pude limpiar. Lo pende si le pude limpiar. o sea ya nos vamos recuperando poco a poquito pero no pero ya no yo sé que es un desperdicio pero no estaba solo ya si se aprena el balón igual que el dije que si no no importa cuánto retrasa el partido no voy a poder hacer un gol y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Con todo es portero, eh ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, nos quedamos uno a uno. Te lo juro, es que tu salida es hasta aquí. Si, lo que estoy entendiendo. ¡Vamos! 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 No tenemos a poner, pero me imagino que ahí alienta el equipo. ¡Vamos! Se me lo adivinó perfecto, ¿no? Un robot, el bueno. ¡Titulado! 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 Ahora sí creo que me salió. No, no me salió nada. No, no me salió nada. A este partido no sé cuántas veces lo voy a repetir, gente. Sí, pena. No, no me salió nada. 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 No me salió nada. No me salió nada. ¿Qué pedo? ¿Qué hace la computadora? ¿Qué pedo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy qué bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, que haces de punta plena. Ya, 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 ya. Vamos a intentarlo una vez más Hasta uno no ha llegado Ya sé si le baja energía Ah ya está otro gol al menos no lo dejé tirar uy que buena defensa nada esta vez yo me quedé con el balón y es de nivel 12 uy que bueno muy muy bueno ya casi todo el partido ya casi buena ah ya era mucho Perfecto Ah, ya no me dejó de intentar de nuevo un tiro Pero bueno, al final sí le pudimos ganar Al final se consiguió la tercera victoria del campeonato Valió la pena Gracias Me parece que me entiendes de nuevo. Me parece que me parezca como tú. Me parezca más grande. ¡Huyga-kun! Me... 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 Vida... Me... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Tubasa, sucede para poder llegar a Brasil! ¡Suscríbete al canal, pues puedes seguir en Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!